hola a todos amigos qué tal estáis espero que estéis bien claro por supuesto como siempre os digo mira yo hoy en casa estoy haciendo una cosa que es muy sencilla y mira os la quería presentar vale mirar he echado primero el aceite de oliva luego echado en medio calabacín grandón calabacín media cebolla un puerro entero como veis aquí pimiento pimiento verde también vale lo está pochando lo está pochando con la sal vale y cuando ya estaba pochado lo que es el puerro el calabacín la cebolla el pimiento verde pues he cogido y echado medio kilo de carne picada no llegaba medio a medio kilo vale 400 y algo más era de carne picada de ternera amigos y ahora que los tipo echando aquí todo junto y ahora voy a echar pues voy a echar unos buenos cuatro puños de arroz para que se puede también con todo cuatro puños de arroz porque somos cuatro en casa y ya sabéis que por cada puño de arroz pues echamos dos vasos de agua aproximadamente entonces voy a echar caldo y como veis caldo de pollo tengo aquí el arroz ya también para echar y tengo el aliado de la digestión que es para la digestión y los gases muchos lo sabréis amigos lo que es el laurel el laurel es súper bueno para la digestión y para los gases vale lo podéis echar en las verduras en todas las verduras si tenéis problemas pues en las verduras es una cosa buenísima también vale bueno pues mirar ahora ya voy a echar los cuatro puños de arroz lo voy a pochar un poquito amigos y voy a echar el agua vale bueno pues nada ya sabéis que luego pongo otro segundo vídeo vale venga hasta luego saludos